Me enamoré de una chica Muy linda como una rosa Su cuerpo encantador Pero hoy lo que más me duele Es no tener más su amor Cuando la tuve en mis brazos No sentía ningún dolor Siempre que ella me besaba Sentía sus labios jugosos Y el suspiro de su amor Ahora que no está conmigo Sabrá Dios donde andará Pero en su ser ella lleva Lo que una mujer desea Un hijo que Dios nos dio Siempre que me acuerdo de ella Me da ganas de tomar Tomar hasta que amanezca Porque yo traigo esta pena De no saber dónde está Ahora que no está conmigo Si me escucha le diré Que es el amor de mi vida Que estoy muy arrepentido De lo mal que me corté Para no saber Ya está conmigo ¡Esta expects completa por símólios! Y la amor de mi vida ¡No